Hola que tal amigos de Zona Franca, los saluda su amigo Antonio Gómez, el día de hoy les traigo una rutina de pierna bastante desgastante, van a hacer 5 ejercicios en manera de circuito, acompáñenme a verlos. Bien amigos, como primer ejercicio vamos a realizar lo que es una sentadilla hack, vamos a posicionar nuestras piernas a la altura de nuestros hombros, bien derechitos, los pies bien paralelos, nos recargamos muy bien en la máquina, vamos a descender controlando la bajada y controlando la subida sin dejarnos caer y sin estirar por completo las piernas, siempre manteniendo nuestras piernas un poco semiflexionadas. Bajo, subo, bajo, subo, hay que tratar de no pausar mientras realizamos las sentadillas hasta realizar de 12 a 15 repeticiones, un movimiento constante. Bien amigos, nuestro ejercicio pasado lo enfocamos un poquito más a los cuadriceps, en este segundo ejercicio vamos a realizar una sentadilla cruzada para enfocarlo un poquito a la zona de los glúteos. Esta postura es muy importante, nuestro agarre tiene que ir adelante con el dedo gordo hacia el frente, igualmente el de atrás, vamos a bajar despacio y subimos, apretamos glúteos, bajo y contraigo. Igualmente un movimiento controlado en la parte de arriba, aquí si apretamos un segundo, bajo despacio, aprieto un segundo, hasta realizar 10 a 12 repeticiones. De un lado y viceversa, por el otro lado, no olviden acomodarse bien su faja para que su bajada sea más segura. Bien amigos, como tercer ejercicio vamos a realizar un ejercicio que nunca debe de faltar en su rutina de piernas, que son los desplantes. Vamos a realizar un desplante despacio, una bajada, tenemos que flexionar tanto el pie de atrás como el de adelante y subimos controlado, bajo, controlo, bajo, controlo. Aquí le pueden dar una variación, sobre todo para las mujeres, vamos a realizar un desplante con patada de glúteo y regreso. Desplante, pateo y regreso. Desplante, aprovecho el impulso, pateo y regreso. Para que se enfoque un poquito más a la zona del glúteo. Vamos a realizar de 12 a 15 pasos de ida o de un pie y de 12 a 15 pasos de regreso o del otro pie. Igualmente, 4 series. Bien amigos, como cuarto ejercicio vamos a realizar una elevación de pelvis, importante para los femorales y principalmente para los glúteos. Esta máquina sustituye lo que es la barra a los que han hecho elevación de pelvis. La aseguramos muy bien. Vamos a posicionar nuestras piernas un poquito abiertas, las puntas. Subimos y vamos a bajar despacio, subiendo y contrayendo nuestros glúteos y a la vez los femorales. ¿Sí? Hay que concentrarnos muy bien en subir, apretar glúteos y contraer femorales 1 o 2 segundos. Bajo despacio, subo y aprieto 1 o 2 segundos. Hasta realizar de 15 a 20 repeticiones por 4 vueltas igualmente. Bien amigos, como quinto y último ejercicio vamos a realizar lo que es una sentadilla perfecta. Es como una tipo sentadilla sumo. ¿Sí? Vamos a posicionar nuestras piernas en la plataforma casi a la mitad con ligeramente las puntas abiertas. A la hora de realizar el ejercicio no olviden poner siempre su espalda bien recta. Vamos a bajar despacio sacando glúteos y subiendo y contrayendo los mismos hacia el frente empujando nuestra pelvis. Bajo despacio, subo y hago una pequeña pausa. Contrayendo. No olviden, su respiración es muy importante. Inhalar al bajar. Subir hasta, soltar hasta subir por total. Bien amigos, pues así concluye nuestra rutina del día de pierna. Fueron 5 ejercicios en manera de circuito. Como ven, es bastante desgastante. Los esperamos en nuestra próxima transmisión. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!